Estamos ultimando los detalles, mañana a la tarde empiezan las actividades en el frigorífico cooperativo de carniceros, acá en Paraná, donde se va a hacer una actividad básicamente académica, dirigida a productores y carniceros, referido a los cortes, a los distintos cortes y a las características de los corderos faenados, donde va a haber especialistas que van a hacer descripciones sobre los animales faenados. Y el sábado por la mañana se continúa con conferencias que se desarrollan en la facultad y que tienen que ver con la producción ovina en general, aparte de aspectos reproductivos. Se va a tocar un tema de una enfermedad que es transmisible al ser humano, que es la hidatidosis, donde va a venir un médico de corrientes que va a dar una charla y aparte también algunos profesionales de acá de la provincia que van a hacer el análisis de lo que pasa con esta enfermedad en Entre Ríos. Y específicamente el asado, ¿dónde va a ser y cuántos corderos van a asar? Están previstos más de 200 corderos, ahí en el predio de la facultad va a haber cuatro parrillas para vender y atender la demanda de cordero asado y aparte está prevista tres cantinas de comida donde se van a dar distintos platos de comida, todas referidas al cordero, todas hechas con cordero. ¿Cuánto va a estar el kilo? El kilo de cordero asado a 70 pesos, los platos tienen un precio diferencial que va a estar entre 20 y 25 pesos y bueno, también va la entrada de 10 pesos, entrada general, 5 pesos la entrada para menores, 5 pesos el estacionamiento, estamos previendo un lugar para estacionamiento. Coordinar ese tema van a participar en el concurso 14 equipos, es decir, todos con integrantes de dos de los cuatro estamentos que pertenecen a la facultad, así pueden ser alumnos, son docentes, personal administrativo o graduados. El concurso arranca a las 3 de la tarde y van a estar supervisados, por supuesto, y controlados por un jurado que tiene mucha experiencia en el tema, que va a estar presidido por el veterinario Esteban Puntín. Y bueno, ellos van a trabajar fundamentalmente, el jurado, en el tema vestimenta, en el equipo, en lo que es el manejo de los utensilios, la estrategia para asar, el tema de punto, de cocción, de la uniformidad de cocción y la presentación. Gracias.